Tengo la mejor estrella Que la primavera pudo concebir Tengo un verso de amor Y un beso lleno de calor Eso, eso y más Tengo para darte a ti Tengo una y mil razones Feria de emociones Para darte a ti Tengo la ansiedad que esperas Y una vida entera Para darte a ti Tengo ganas de quererte De que seas mi buena suerte Tengo mi vida y mi muerte Para darte a ti Tengo una y mil razones Feria de emociones Feria de emociones Para darte a ti Tengo la ansiedad que esperas Y una vida entera Para darte a ti Tengo ganas de quererte Tengo ganas de quererte De que seas mi buena suerte Tengo mi vida y mi muerte Para darte a ti Para darte a ti Para darte a ti Tengo ganas de quererte 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 Gracias.